¿Qué tal? ¿Cómo les va? Quisiera intentar relacionar el pensamiento de Hannah Arendt acerca de la banalidad del mal con la situación actual de la guerra en Ucrania. Y bien, Hannah Arendt fue enviada por un diario estadounidense a presenciar como corresponsal el juicio del nazi que había sido arrestado aquí en la Argentina, Eichmann, y que fue llevado a Jerusalén, asado culpable de delitos contra la humanidad y finalmente condenado a la horca. Hannah no solamente era periodista sino también pensadora, filósofa, teórica, política. A partir de esa experiencia en Jerusalén escribe un libro titulado precisamente la banalidad del mal Eichmann en Jerusalén. La tesis, que es una tesis muy audaz, dice que no necesariamente hay proporción entre el sujeto que comete un crimen y el crimen que comete. Habitualmente pensamos que entre la causa y el efecto hay una proporción, como decía ya hace muchos siglos Aristóteles, que todo efecto es proporcional a su causa. En cambio, en el caso del holocausto judío, vemos que este crimen radical, el mal absoluto, que es la destrucción del hombre, de un pueblo, y de millones de personas solamente por pertenecer a un pueblo, este crimen aberrante, horrible, fue cometido, realizado por personas corrientes. Y entonces surge un escándalo para la razón, al ver la desproporción que hay, porque que un criminal cometa crímenes es tremendo, pero es lógico. Pero que personas comunes y corrientes cometan crímenes tan tremendos, tan horribles como es el holocausto del pueblo judío, resulta incomprensible, escandaloso, no solamente inquietante, sino desesperante. ¿Cómo es posible? Y sin embargo el hecho está ahí. Ella observa a Eichmann y se da cuenta que no es un monstruo. Así que las monstruosidades que él comete no son producto de personas monstruosas que las hay, sino de personas banales. Aquí deberíamos entonces detenernos e intentar definir el término banal. ¿Qué significa banal? En el diccionario encontramos algunos sinónimos que son más bien negativos, insustancial, trivial, futil, superficial, insignificante, irrelevante, intrascendente. Sin embargo, ninguno de estos sinónimos viene a señalar el significado de la palabra banal. Banal significa corriente. Viene del francés, que en fin, que después viene del indoeuropeo, pero que en definitiva significa lo común y corriente. No tiene en principio la palabra banal un significado negativo, como podrían ser estos términos sinónimos, como insustancial, superficial, sino un significado neutral, es lo común y corriente. De modo que la sociedad está formada como por tres grandes grupos de personas. En su punto, digamos, superior, hay un pequeño grupo que tira para arriba, que son los héroes, que son los santos. Después hay un pequeño grupo que tira para abajo, también pequeño, en cuanto cantidad, que son los canallas, los criminales, los traidores. Y después hay una gran masa de personas, que son las personas comunes y corrientes, que se definen porque no son ni santos, ni héroes, no son tampoco ni canallas ni traidores, sino que son personas comunes y corrientes. Bueno, según Arendt, en determinadas circunstancias, estas personas comunes y corrientes pueden cometer crímenes aberrantes. Y esta es un poco la tesis, simplificando el ano, de Arendt. Y esto es lo escandaloso, y por eso fue criticada, aunque pasó a la historia, porque todos nosotros entendemos que la destrucción del pueblo judío, no solamente del pueblo judío, pero principalmente del pueblo judío, no pudo haber sido realizada sin la participación de miles, de decenas de miles de personas comunes y corrientes, pero que en determinadas circunstancias se involucraron, se comprometieron, participaron en actos criminales. Y la pregunta es, ¿cómo es posible? Entonces, esta posibilidad surge a partir del segundo, digamos, significado de la palabra banal, que es precisamente el significado negativo, trivial, superficial y reflexivo. Hanna insiste en que el hombre común y corriente no es reflexivo, sino que obra de acuerdo a lo acostumbrado. Y es un hombre sometido a las costumbres, un hombre obediente y reflexivo, que no realiza un diálogo interior, un hombre que no tiene un diálogo consigo mismo, con su propia alma. Y esta ausencia de diálogo interior, de vida interior, lo hace fácilmente manipulable. De modo que en determinadas circunstancias históricas, el hombre común y corriente es fácilmente dirigido, manipulado, por una ideología que en el caso del nacionalsocialismo se convierte en un régimen. Entonces tenemos como tres aspectos, tres realidades. Las circunstancias históricas, en el caso de la Alemania nazi, de la entreguerra, es la derrota en la Primera Guerra Mundial, la depresión económica del 29, la superinflación y hiperinflación, etc. Otras, la hambruna, la frustración, en fin, circunstancias exteriores, una ideología, y que es la nacionalsocialista, la racista, la antisemita, la de la primacía de la raza aria, y después un régimen que es un aparato que intenta llevar a la ideología, en la práctica, al gobierno, a las leyes, a la vida de las personas. Circunstancias, ideología y régimen durante un tiempo determinado, muy fortalecido por una permanente propaganda, hace que el hombre corriente pueda cometer actos criminales. O sea, no es algo de la noche a la mañana, como decimos aquí, no es algo espontáneo, inmediato, sino que es un proceso que hace que hay personas que no sean malas cometan grandes maldades. Y en este sentido, debemos también admitir que hay una proporción entre la causa y el efecto, porque, en definitiva, estas personas, como Eichmann y otros nazis que se ocuparon de las deportaciones de judíos y de la destrucción de los judíos en los campos de concentración, finalmente eran causas instrumentales. Por eso, la proporción entre el mal cometido y la causa de ese mal existe teniendo en cuenta que la causa de ese mal es la ideología, en que, en definitiva, estas personas son instrumentos. Así, por ejemplo, el Quijote de Cervantes es una obra genial proporcionada al genio de Cervantes, pero no podemos decir que ni la tinta, ni el papel, ni la pluma que usó Cervantes eran geniales, porque en lo instrumental no se aplica la proporción entre el efecto y la causa. Entonces, en definitiva, estas personas que colaboraron con esta maldad, con estas atrocidades, no eran sino instrumentos de una ideología que, en definitiva, también, para menos para los cristianos, puede ser considerada como un instrumento de una fuerza superior que odia al género humano. Esta es un poco la idea de Hannah Arendt acerca de la banalidad del mal y, haciendo como un análisis de esta expresión, quizá podríamos hasta darle una vuelta de rosca y diciendo hablar no solamente de la banalidad del mal, sino de la maldad de la banalidad, en el sentido de que la banalidad es un estado de conciencia de las personas donde la persona es irreflexiva y ese estado de irreflexión, ese estado de banalidad, hace que sea capaz de todo, de acuerdo a donde sopla el viento, si quieren, usando una imagen. Por eso la maldad de la banalidad está expresada muchísimas veces en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, se habla muchísimo, Jesús habla mucho de esto, de que hay personas que no, o mejor dicho, que las personas hasta que no hacen un acto reflexivo, que no piensan, que no tienen un diálogo íntimo consigo mismas, permanecen en la oscuridad, en términos evangélicos, y son también en términos evangélicos necios. En el lenguaje bíblico, esto de la banalidad puede ser traducido como necedad, como ceguera, de la cual habla mucho el Señor, la ceguera, la maldad de la ceguera, la maldad de la banalidad, o sea, en la banalidad, no solamente es causa de muchos males, sino que ella misma en sí misma es una maldad, en el sentido de que es un vicio, es un pecado. Bien, y en tercer lugar, hay que decir que en el caso de la situación actual en Ucrania, está claro, está más que claro, esta banalidad, y los frutos de esta banalidad. Yo tengo muchos amigos en Rusia, muchos de ellos, o al menos algunos, simpatizan con Putin y con esta operación especial, etc. Y son personas en definitiva irreflexivas que están fanatizados, dogmatizados. Hannah Arendt distingue entre los nazis que ella describe como tres perfiles definidos. Uno es el nihilista, es el que no cree en nada. Y en el entorno de Putin hay mucho de esto. Hay personas que no creen en nada, absolutamente en nada, pero que les conviene estar ahí porque están cerca del poder. No son los llamados oligarcas, pero entre los oligarcas hay muchos que favorecen a Putin porque Putin los ha favorecido a ellos, les ha permitido quedarse con grandes fortunas que le pertenecían al pueblo. En este sentido es gente que no cree en nada y que está siempre ahí donde está el poder, donde está el dinero. que quizá tiene a sus hijos estudiando en Londres o en no sé, en Boston o en París y sin embargo en público despotrican contra Occidente, contra Inglaterra, contra Estados Unidos, que hablan maravillas de Rusia pero que tienen sus fortunas en España, sus bichas en la costa azul o en la costa del sol, etc. Este nihilismo es muy muy típico de la cúpula que rodea a Putin. Hanna dice que en la época de Hitler había también muchos nihilistas porque venía de una época nihilista, de una época de la época de la incredulidad total y cuando ven que Hitler toma el gobierno de Alemania entonces siempre se rodea y lo rodean personas que buscan la utilidad. Después están los dogmáticos. Los dogmáticos son personas que son fanatizadas, que carecen de empatía, carecen de sentido común, que no tienen diálogo sino que repiten una y otra vez las mismas ideas. También hay muchos en Rusia de este tipo. El famoso Dugin que ha venido a la Argentina a dar charlas invitado por algunos peronistas que es un hombre que es un fanático. Para estas personas fanáticas Ucrania no existe, tampoco existen los ucranianos que solamente deben desaparecer. Es una especie como de dogmatismo según el cual Moscú es la capital del futuro imperio ruso y todos los demás si no se someten deben desaparecer. Ese tipo de fanatismo que vemos y vimos claramente obviamente en el Tercer Reich y lo vemos siempre donde hay este tipo de nacionalismos. Entonces están los los nihilistas después están los dogmáticos y finalmente la mayoría de los nazis eran personas banales. Personas que no tienen un diálogo consigo mismo personas que no sienten culpa que no sienten responsabilidad. Cuando el juez al final del juicio le pregunta a Eichmann si se siente culpable por haber deportado a miles de judíos a los campos de concentración dice que no que él se considera inocente que él obedeció órdenes. O sea se escondió y se esconde bajo el argumento de la obediencia. Dice yo soy en fin devoto de Kant también dice Eichmann y Kant dice que bueno que el deber hay que cumplir el deber y mi deber era con Alemania y con mis superiores y por eso cumplía órdenes. Y obviamente Hannah Arendt dice bueno es imposible hablar con un hombre así que ha perdido su humanidad que ha pisoteado su empatía su sentido común su sentido de la realidad su conciencia moral a favor de en fin de un sentido del deber etcétera que en fin que puede justificarlo todo. Bien entonces me parece a mí que esto de la banalidad del mal es muy actual porque estamos en fin en las vísperas de una tercera guerra mundial quizá una guerra atómica y vemos que por otro lado no hay grandes criminales no hay grandes canallas que el mismo Putin Putin es un burócrata que llegó a ser presidente de Rusia un poco por casualidad porque su intención nunca fue esa no era político sino que era de la KGB que en fin que fue invitado a formar parte de un gobierno pero que en fin subió como un ascensor a un lugar que le queda no grande sino enorme pero no se puede decir que es un hombre digamos ni siquiera parecido a Hitler aunque muchos lo comparan y en parte con razón sin embargo parecería que en fin y sin embargo él tiene su escritorio en forma gráfica lo digo porque no existe el botón rojo tiene un botón rojo que si lo aprieta en fin gran parte de la humanidad desaparece entonces y así hay muchísima gente también dentro de las iglesias tanto ortodoxas también como católicas hay mucha gente católica que que admira a Putin porque aparentemente no sé es favorable a las tradiciones cristianas no sé qué pero en fin entonces esto de la banalidad mal me parece que vale la pena recordarlo y insisto esto es una idea mía que vale la pena hablar no solamente de la banalidad del mal sino de la maldad de lo banal y en realidad si uno lo piensa estamos en un mundo absolutamente banal un mundo irreflexivo donde no hay auténtico diálogo sino que hay noticias hay propaganda en fin digamos que la banalidad ha ido creciendo por eso en determinadas circunstancias bajo determinadas ideologías y bajo la presión de determinado régimen lo que pasó vuelve puede volver a pasar bien en fin que tengan un muy buen día de la banalidad